¡Suscríbete al canal! ¡Para, para, para! Se te ha metido el bañado por la rajilla del culillo, ¿eh? ¡Ya, ya! ¡Por el agua no! ¡Por el agua no, coño! ¡Venga, por ti! ¡Ay, ay! ¡Qué guapo! Se te ve todo el mojino con la puesta de eso. ¡Ay, guapísimo, guapísimo! ¡Sí! ¡Que no! ¡Que como se me caiga el móvil aliamos! ¡Párate ahí! ¡Ay, qué guapo, guía! ¡Qué guapo! ¡Ay, ay! ¡Ahora sonríe! ¡Sonríe una mijita! ¡Que parezca que te lo está pasando bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ira, ira, ira! ¡Qué guapo! ¡Se ve con la puesta de eso! ¡Qué guapo! ¡Te queda del carajo, eh! ¡Mira para atrás, mira para atrás! ¡Coño! ¡Espérate, espérate! ¡Que está saliendo una señora! ¡Señora! 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 ¡Le importa no saludar! ¡Gracias! ¡Venga, ponga el culo ahí otra vez! ¡A ver que voy grabándote el culo! ¡Si ves una piedra, avísame, coño! ¡Que me he reventado dos dedos gordos del pie, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo! ¡Se ve con la puesta de eso! ¡Qué guapo!